Hola, bienvenidos a Master Sushi. Hoy vamos a hacer algo especial para las personas que no comen carne. ¿Y qué puede ser? Básicamente vamos a hacer un plato vegetariano. El plato hoy simplemente es un gol vegetariano. Cuando hablamos de vegetariano, ustedes recuerden siempre que la cocina japonesa en su origen era vegetariano. Es decir, los japoneses hasta el año 1852 eran vegetarianos pero por más de 1200 años. Así que es lo más común que en la cocina japonesa haya más vegetales que carnes y pescados. Así que voy a hacer hoy un plato bastante simple y sencillo para que esas personas que no comen carne ni pescados puedan tener una opción diferente. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con unos espárragos. Acá tenemos unos espárragos ya pelados. En Japón le decimos espárragas. Es un producto que entran por los europeos. No es asiático, claro, pero se consume mucho. Vamos a utilizar también nabo. Nabo o daikon. Esta es la varía daikon que es la varía japonesa. Y también vamos a utilizar zanahoria que la tenemos al lado. Acá, aclaro, si no tienen nabo o zanahoria pueden usar cualquier tipo de producto. Por ejemplo, queda muy rico hacer rolls de repente con espinacas blanqueadas. Queda muy bien usar coliflores, brócolis, ni hablar de las frutas, papaya, palta o aguacate. O tubérculos, tubérculos raíces blanqueados o salteados. Con un poquito de imaginación simplemente van a ver que es muy simple. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a agarrar por un lado los espárragos, que ya los tengo limpios. Y vamos a cortar primero el nabo o el daikon. Acá tenemos un nabo o daikon en japonés. ¿Ustedes saben que el nabo es de origen europeo? La gente cree que el nabo es asiático. Un error. El nabo tiene su origen en España. Y se consumía muchísimo, muchísimo también en Francia. Es más, el nabo se deja de consumir en Europa cuando en Europa se empieza a consumir la papa puntualmente. También es conocido como la papa asiática, pero es a la inversa. Cuando los europeos empiezan a consumir la papa, dejan de consumir el nabo. ¿Y qué hacen con el nabo? Se lo venden a los asiáticos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó después? Con el tiempo, se dieron cuenta, básicamente, no que se dieron cuenta, sino que en la historia se cree que el nabo es asiático, pero se dio mucho más, o el consumo, básicamente consumía más nabo en Asia que en Europa. ¿Pero por qué? Porque la papa llega a Europa. Si la papa no se ha llegado a Europa, lo más probable es que el nabo hubiese estado todavía en Europa y no hubiera llegado nunca a Asia. Así que, por un lado, descubren América, descubren las papas, las papas llegan a Europa y llegan después el nabo a Asia porque el nabo lo dejaron de consumir los europeos. Se hagan unos casos muy puntuales, como algunos países como Francia, se sigue consumiendo un poco el nabo todavía. Así que, bueno, ya saben, el nabo es un producto europeo y no asiático. Entonces, ¿qué hago con este nabo? Que le peleé la piel, simplemente con el cuchillo, usted lo puede hacer con un pelapapa. Vamos a cortar bastones, bastoncitos, más o menos de uno por un centímetro. Bueno, cortamos una lámina aproximadamente de esa medida y ¿qué hacemos? Es muy simple, cortamos un bastón de esa medida. Ahí va. Voy a emparejar un poco, esto queda un poquito ancho ahí. Esto para que quede bien de estética. Ahí tienen dos bastones de uno por uno. Esto lo guardamos y hacemos lo mismo con la zanahoria. Pueden utilizar, de repente, la yuca o la mandioca, que es conocida, que queda muy sabrosa. Y hacen lo mismo, lo cortan en bastones. No sé si conocen el gobo o la bardana. Es un producto delicioso. También las pueden cortar en juliana. Los pueden blanquear o simplemente los pueden saltear con un poquito de sal, pimienta, una pizca de azúcar y un poco de semilla de sésamo. Como también le pueden poner. Bueno, acá tenemos nuestra zanahoria. Vamos a cortar unos bastoncitos para emparejar. Esta está un poquito ancha de un lado. Ahí está. Vamos a dejar que quede bien de todos lados. Listo. Bueno. Por último, vamos a agarrar unos espárragos. Son un poquito grandes, pero no importa. O sea que a veces cuesta un poco conseguir productos de la misma medida. Y lo que voy a hacer es muy simple. Tengo unos pelados. Los voy a usar así. Si uso pelados, como son más finitos, uso dos. Y si uso entero, simplemente van a usar solo la parte de adelante. Esta parte no sirve porque es muy fibrosa. Así que les voy a mostrar los dos. Bueno, tenemos zanahoria, nabo y espárragos. Vamos a prender el fuego del wok. Abundante agua. Cuando más agua tenga, mejor va a quedar blanqueado. Y ni hablar de la temperatura. Así que vamos a aprovechar el máximo de potencia de nuestro wok. Ahí está. Sal gruesa. ¿Cuál es la diferencia de blanquear con mucha temperatura y con poca temperatura? Técnicamente, cuando baja la temperatura, los líquidos no se contraen, sino que sudan. Entonces, ¿cuál es la idea de blanquear? Cuando más fuerza tiene el agua, más rápido va a blanquear y menos va a sudar el producto. Y más sabroso va a quedar. Primero, la zanahoria. Porque la zanahoria es muy simple, porque es más dura. Después le pongo los espárragos y por último el nabo. Más o menos en esa medida de zanahoria, calculen que va a tardar unos 3, 4 minutos. Los espárragos, estos son bastante grandes. Calculen 2 minutos, 2,5 minutos. Y en el nabo estamos entre 1,5 minutos y 2 minutos. Las verduras deben quedar al dente. Siempre al dente. La consigna es que quedan al dente y que el color queda natural. Si el color lo pierde en el blanqueado, pasa dos cosas. Pierden su sabor y lo más importante, todas sus propiedades. Así que cuando blanqueen, cuiden mucho el punto de cocción. Bueno, mientras esto va siguiéndose, voy a hacerles una cuarta opción, que es una opción para mí muy rica en la personal, que son los porotos azukis, ¿eh? Aquí tenemos unos porotos azukis ya remojados y cocidos. Lo que vamos a hacer con estos porotos azukis es un relleno muy particular. A mí, en la personal, me gusta mucho. Esto va a llevar huevo crudo. Aclaro, en Japón, el huevo crudo o las salmonesas están reerradicadas. Así que el consumo de huevo crudo es muy común. Pero tengan mucho cuidado en los países que la salmonesa no está erradicada, tienen que utilizarlo. La opción es, si no tienen huevo, no les gusta el huevo, un poco más honesto, que queda bastante bien también. Bueno, ponemos nuestro porotos azuki.